Todo medio tiene una línea editorial que a veces desconocemos, sin embargo, es muy importante conocerla para no ser manipulados tan fácilmente. Los hechos son objetivos, las miradas sobre ellos no. En esta semana vamos a introducirnos en este aspecto vital de la lectura de medios, la línea editorial. ¿Te has puesto a pensar cuántas de tus opiniones son realmente tuyas?